Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de Kimchi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy tenemos una nueva sección Que se llama El Mundo a Mordidas Así es, en esta nueva sección, como su nombre lo dice Queremos comernos el mundo, pero a mordidas Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer y el día de hoy les vamos a enseñar Un poquito de lo que se vende en Corea La comida callejera, como los tacos en México Pero en Corea Así es, nos habían estado pidiendo muchísimo videos De comida callejera en Corea Y pues muy popular en realidad Y muy rica, así que el día de hoy vamos a probar Varias cosas Vamos a los puestos más famosos de Corea Tampoco 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 cosa que escogimos es topoqui que es conocido como pastel de arroz o rice cakes y son muy populares aquí en coreano y es diferente comerlo aquí que cuando hemos ido a un restaurante especializado en topoqui porque aquí es como más simple pero sabe más rico como los tacos de la calle así es como no es lo mismo unos tacos en un restaurante a unos tacos en la calle igualito y pedimos también una cosa que se llama tuykin que son cosas fritas como si fueran en tempura pero te dan escoger cinco cosas diferentes entonces les vamos a enseñar lo que escogimos así es escogimos camarón fuego porque el huevo lo meten en la mezcla y lo vuelven a freír ahora suena raro pero es muy rico también escogimos un tipo de pescado un tipo de rollo y ya como si fuera un kimbap bebe otra cosa que se llama oden que se llama fish cake básicamente es como pedazos de pescado y lo hacen en una masa y esto lo hacen como en forma de hoja y lo meten en un palo hacer una cosa con agua y calma otra cosa que suena rara pero que también es muy popular aquí en corea y Gracias por ver el video. Bueno, pedacitos de kimchi, como vieron, ya comimos mucho. Y esto fue todo por el episodio de hoy de El Mundo a Mordidas. Esperemos que les haya gustado esta nueva sección. No olviden de suscribirse si todavía no lo hacen. Así es, déjenos comentarios si les gustó o qué se les antojó más de todo lo que comimos hoy. No olviden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram, en Twitter, en Snapchat y en YouNow. Nos vemos en el próximo El Mundo a Mordidas. Adiós.